¿Cómo surgió esta idea? Los compañeros que hicieron el mismo trabajo y bueno, tuvo un muy buen resultado, muy buena la campaña y este año decidimos acá en La Peluf sumarnos nosotros también. Bueno, es fundamental para que los chicos puedan tener un regalo, un presente durante el día del niño. Exactamente, es poder ayudar un poco a los que menos tienen dentro de lo que uno sabe hacer, que en este caso es el oficio nuestro de la peluquería. Y llegar además a dos de los barrios más postergados, más vulnerables de la ciudad. Exactamente, dos de los barrios más olvidados en la ciudad. ¿Qué horarios la gente puede presentarse aquí con los juguetes? El sábado y el domingo de 10 a 20 horas hacemos esos dos días de corrido. ¿La dirección? Calle Echeverría 36 en Beica Peli Estilistas. Bueno, ¿y cuántos van a ser los peluqueros que van a formar parte de esta campaña? Hasta ahora somos nosotros cuatro y dos colegas más que se sumaron de Banda Norte y igual los que se quieren sumar pueden venir y acá la idea es trabajar todos juntos por una misma causa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!